Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a LFootball y hoy volvemos con la sección Conociendo a, con Miquel Calderón Comida favorita? Arroz Bebida favorita? Cerveza Bebida alcohólica favorita? Cerveza Lugar preferido de Bilbao? Paso palabra Equipos de fútbol en los que has jugado? Lasalle y Barreco Idiomas que hablas? Español, euskera y chapurro el inglés So, our guests, almost 8 million each year Quien es el más gracioso de LFootball? Aitor Rico Quien es el más guapo de LFootball? Yo Futbolista referente cuando eras pequeño? Xavi Hernández Jugador favorito? Leo Messi Cantante preferido? Paso palabra Música que más escuchas? Reggaeton Red social que más usas? Twitter Tocas algún instrumento? No Lugar del mundo que te gustaría visitar? India Color favorito? Azul Cantante favorito? No Paso palabra Posición en la que juegas o jugabas? Bello Centro Mejor jugador en la actualidad? Leo Messi Mejor jugador de la historia? Leo Messi Playa o montaña? Playa Ciudad preferida que has visitado? Viena Pizza favorita? Margarita Qué tal estás? Bien Tu mayor miedo? Las arañas Número de continentes que has visitado? Uno Superhéroe favorito? Batman Canción favorita? Ninguna Sigues otro deporte que no sea fútbol? Intento seguir el baloncesto y un poco de tenis Persona o personaje al que te pareces? No sabría decirte Serie favorita? La casa de papel Este es un momento maravilloso Película favorita? No tengo Ah espera, si, si, vuelve, vuelve Película favorita? Piratas de Caribe Prenda preferida? No tengo No vuelve la palabra? No, si tengo, 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 es que quiero hacerlo rápido Prenda preferida? Las zapatillas No volver a jugar a fútbol o no volver a ver a tu equipo? No volver a jugar a fútbol Bueno, pues ahora pasamos con las preguntas personalizadas en las que ya sabes que te puedes explayar un poco más y pues puedes dar una explicación Qué jugador sería mejor jugando al ajedrez? Xavi Hernando, porque me parece que es el que mejor usa la cabeza, me parece todo un estratega y el que más visión tiene Tres virtudes de Florentino Pérez El dinero, me parece un buen relaciones públicas y me gusta como maneja los problemas dentro del club Florentino Diversión Cuanto dinero pagarías por traer de vuelta a Neymar? Vendería la plantilla entera por traer a Neymar de nuevo Bueno, pues esto es todo, no hay más preguntas señorías Y nada, pues nos vemos en la siguiente edición y que la vida nos pille fuera de juego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!